Hola a todos, mi nombre es Marcelo Pérez, soy abogado y soy en este momento ministro de gobierno de la provincia. Bueno, me quedo muy presente, tengo 44 años actualmente, estoy casado con Viviana, tengo dos nenas, Josefina y Florencia. Inicié mis estudios en el colegio Roque González, posteriormente fui al Liceo Naval Militar Almirante Storni, donde egresé y luego me fui a estudiar abogacía a la ciudad de La Plata, donde todo ese tiempo coseché amigos que hasta hoy los tengo, gracias a Dios. En el liceo tengo hermanos de toda la vida que están repartidos por toda la Argentina y algunos están afuera. ¿Qué hay que hacer para llegar a ministro? No sé, realmente no puedo decir que a mí en la vida me costó todo la vida porque tuve la suerte de tener unos padres que me pudieron solventar el estudio en La Plata y que me pude recibir de abogado. Al otro día de recibirme de abogado vine y me puse a estudiar. Trabajé 20 años en la profesión y un día el gobernador, el ingeniero Carlos Rovira, el gobernador Pasalacu, me ofrecieron ser ministro de gobierno, me honraron con esa distinción, con ese cargo y lo que trato todos los días de primero agradecerle a Dios por un nuevo día que comienza. Trato en la medida de lo posible de decir que hoy es el mejor día de mi vida porque ayer ya pasó y mañana no sé qué va a pasar. Trato en ese sentido de dar lo mejor de mí para honrar este cargo y a todos aquellos que con su esfuerzo día a día me pagan el sueldo. Y trato de ser un buen padre, un buen marido, simplemente eso. Como misionero creo que todos debemos dejar nuestra huella. Misiones es una provincia que está dejando una huella en el país muy importante. Son tiempos muy difíciles. La cosa no está fácil, dice Hugo Pasalacu, y es cierto. No está para nada sencilla. Pero tratamos entre todos de dejar una huella y dejar cada día a Misiones como una provincia que se distingue por sobre el resto, por su gente, por su esfuerzo, por su trabajo, por su responsabilidad y por el compromiso que todos debemos poner día a día para hacer mejor provincia y para hacernos mejor personas.